¿Cómo te parece que unos amigos me invitaron a parchar? Así que acompáñenme, te cuento que ando obsesionada con esos churrusquitos y Medellín estaba demasiado frío y yo ojalá que no se vaya a poner a llover para que no se me tire el parche. Y mire cómo quedaron esos churrusquitos, esos crespos, 10 de 10. Pero antes de ir donde ellos, vea, por acá saluda en Anita, es la mejor odontóloga de la ciudad de Medellín. Por acá se me habían caído unos pinzitos, me los cuadró, estábamos en una cita de revisión súper tranqui, si ya vamos terminando este procedimiento. Bueno, ahora sí, mírenme en el combo, qué belleza, qué qué. Por acá hicimos una tomita como si nadie nos estuviera viendo, pero obviamente pusimos a grabar el celular para que se viera bien a Teti. Peques y mírala pues, cómo son de ariscas, mis peques, y se dejó hacer esta tomita, mirad, nos dio hasta una miradita, y hermoso, cariño, los animalitos. Y miren pues, por acá ya íbamos comenzando. Una tarde súper increíble. Te cuento que yo este jueguito lo había jugado, pero con un tamaño muy pequeñito, así grandotote jamás. Y de verdad, qué parchesote, nos reímos un montón. Un momento de suspenso, de verdad que si tienen la oportunidad, cariño, de jugarse en eso entre amigos, es un parchesote. Qué, qué risa, de verdad que uno se pone muy nervioso. O sea, la adrenalina se siente full, full, muy bacano. La verdad, súper bacano este jueguito. ¿Y quién cree que va a perder? ¿Quién cree que va a perder, corazón? Claramente no voy a ser yo, obviamente no voy a ser yo. A mí me gusta muchísimo este juego, yo lo tengo en mi casa. Pero el chiquitico, así grandotote, que experiencia tan, tan chévere corazón. Por acá, cariño, te cuento pues, que el que tumbó esta voltereta fue nada más y nada menos que mi pequeño Pecas. El Pecas derrumbó esta torre después de... ¡Uf! Un rato, no, es que en serio, qué juego tan charro, Pecas. O sea, se siente demasiado la adrenalina, es muy, muy gracioso. Y la joa, la joa derrumbó nuevamente esto, muy bacano. La pasamos, después nos fuimos a comer. ¡Qué delicia esas entraditas, corazón! Nunca las había probado. ¿Qué? Eso es como con canela, ¿no? Exquisito, o sea, me encantaron. 20, 10 y uno como que con hambre todo les va de mejora. ¡Qué belleza, cariño! Y la pizza, obvio, deliciosa, riquísima, exquisita. Me encanta la pizza, corazón. Una de mis comidas preferidas y es la pizza. Después de haber quedado bien llenito, nos fuimos a dar una vueltecita por allá a Provenza con miedo de que nos fueran a sacar. Acá estábamos pendientes de los CELA para que no nos fueran a... Mentiras, cariño, pero sí estábamos alerta porque en cualquier momento nos sacaban. Cariño, ¿qué, qué? Nos falta corazón. Y por acá nos encontramos con muchísimos de ustedes. Nos saludamos, nos abrazamos, nos tomamos fotitos. A mí me encanta que ustedes me saluden, corazón. Todo, todo, todo lo que yo soy, cariño, se lo debo es a ustedes. Así que gracias por todo el apoyo, mis peques hermosos. Seguimos caminando, corazón. Y por acá ya después de tanto caminar, tanto gringo, tanto extranjero, corazón, nos dio como ganas de comernos un heladito. ¿Y qué, qué? Me fui a comer uno de los mejores helados, parce. Yo nunca había probado este helado. Qué cosa tan deliciosa. Estaba exquisito. Y eso que yo no soy tan dulcera, pero este helado estaba... Uf, es uno de mis preferidos. Es el helado más rico que me he comido en toda mi vida. Nos pusimos también a grabar unos videítos y por acá se ve riondo casi me ahoga, cariño. Qué risa, corazón. Eso fue mucha risa. Y la pasamos súper mega increíble, corazón. Eso fue todo lo que pasó el día de ayer.